Vienen de casi toda la provincia de Toledo. De la Villa de Don Fadrique. No soy de Toledo, soy de Madridejos. Pero también del resto de España. Venimos de Zaragoza. De Ciudad Real, de Madrid, de muchos sitios. Es la ITI 2016, la fiesta de ingeniería industrial para la que se esperan más de 4.000 personas. Pues venimos a divertirnos, que el curso es muy duro. Y hay que sacar un poquito también de rato libre para divertirse y beber un poco. Yo qué sé, conocernos un poquito también entre todos. Aquí beber. El buen tiempo y también que muchos están de vacaciones hacen que hoy se multiplique el número de jóvenes aquí en esta fiesta de ingeniería. Pero también el número de controles policiales. Vamos a hacer controles de alcoholemia, evidentemente. La Guardia Civil los hará en su sitio, la Policía Local en su ámbito. La Policía Nacional está para asegurar que no haya ningún problema de convivencia dentro de esta fiesta. Numerosos controles de alcohol y de drogas, aunque para evitar problemas... Andando, en bus, por ejemplo. Si te traes el coche no bebes o no te le traigas. Si vienes en autobús o te las apañas, pero si bebes no traerte el coche, claro. Una bienvenida a la primavera que dura mañana y tarde incluso. Hay quien empalma con la noche. A las discotecas, a las discotecas. Larga fiesta que mañana continúa, por lo menos, para los servicios de limpieza. Que tienen montado un operativo especial que comenzará a las 7 de la mañana y van a estar aproximadamente compuestos por unas 10, 11 personas más o menos. Música y buen ambiente que un año más se mezclan para el disfrute de miles de jóvenes.